Centro del país, tratando de instalar la capital nacional de los deportes alternativos. Para nosotros que venimos hace muchos años, muchos años con esto, ya casi 20, con todo lo que es deporte alternativo, es un honor estar rodeado primero de tantas autoridades que quizá también, como haya dicho la diputada, han tenido que entrar en internet a veces para ver qué es el deporte alternativo. Pero es algo tan lindo y tan simple, pero que no es fácil de explicar. Entonces uno siempre tarda un poquito en explicar que son muchísimos deportes. El Consejo Argentino del Deporte Alternativo tiene 55 deportes oficiales y 70 deportes más, es decir, 125 deportes integran todo lo que es el deporte alternativo. Hay 55 miembros oficiales que tienen sus entidades, que lo manejan y participamos en muchísimos lugares del mundo jugando. Y esto es un ejemplo, acá mismo entre la gente presente y preparada para jugar, hay muchos chicos que han venido recientemente de estar en India casi un mes de su vida. Entonces, y todo esto gracias a los deportes alternativos, quizá como decía la diputada, no hay que ser un mesi para todo esto. Tenemos muchísimas oportunidades que surgen de lo que es la gestión alternativa que hacemos desde el Consejo también. Es decir, hoy vamos a empezar un día de pura acción en un ratito más, no más. Los chicos están preparados. Aparte, mejor que descansen un poquito ahora porque se les viene una andanada de cosas después del almuerzo, arrancando en la cautiva, que ni se les imaginan porque va a ser deporte, deporte sin parar. Y quería aclararles también que a los chicos más, chicos y chicas más pequeños y pequeñas, no son cuatro deportes, son como nueve deportes que hay para los más chicos. Así que no se preocupen, van a jugar todos y todas a todos los juegos. Así que va a haber lugar para todos. Y esto de establecer la capital del deporte alternativo aquí, ya nos permite planear para el próximo año la inclusión de lo que es las personas con discapacidad y los adultos mayores. Así que para el año que viene aseguramos un trabajo, al estar acá en la provincia casi es un hecho, como lo dijo Verónica. Entonces el trabajo va a ser constante con todos los intendentes presentes, más los que se van a ir sumando. Prometemos estar en todos y cada uno de los lugares para promocionarlo de a poco todo esto, integrar a los profes y las profes de educación física, que son la principal vía de promoción, no la única, pero sí la principal. Los docentes también participan en esto, los interesados, los idóneos, todo aquel que tenga que ver con esto de la actividad física. Esto es un deporte implicado en el desarrollo humano, para lo cual lo simple del deporte alternativo es justamente eso, simple. En cinco minutos uno está aprendiendo un deporte y jugándolo. Entonces los chicos que han venido hoy que no conocen quizá ninguno de los deportes, no se preocupe ninguno, porque cada uno de esos deportes se explica y se termina jugando al rato con un espíritu, como decía el compañero intendente de La Cautiva, que decía que para nosotros no conocemos por él los deportes, pero se aprenden rápidamente. Estamos jugando en cinco minutos a muchísimos de los deportes, que uno después dice, qué lindo que es, y nunca me lo explicaron, nunca me lo contaron, lo tuve que buscar en internet. Bueno, acá está. Ahora mismo cuando termine de hablar está Diego Gago, de Kayak Polo, Diego, levanta la mano Diego, con él vamos a hacer la primera actividad ahí acá, atrás de los intendentes. Él está encargado de lo que es Kayak Polo en Argentina, es un referente total de la actividad. Hoy tenemos esta hermosísima laguna que la vamos a disfrutar. Esperemos que todos y todas se atrevan a todo esto. Esto recién empieza. Después de Kayak Polo, que va a ser una exhibición muy bonita, van a conocer un deporte que tiene un gran desarrollo. Diego se va a encargar de hablar de todo esto. Nos trasladaremos a La Cautiva. Haremos todo un día de actividades, donde allá haremos la charla técnica de todos los equipos presentes. Hay muchos equipos presentes que han venido, como decían ellos, de todo el lado de Argentina. Es un orgullo para mí tener un montón de personas participando acá, que van a disfrutar, van a conocer un montón de cosas, van a estar todos en La Cautiva, van a volver aquí, van a trabajar y jugar de noche. Mañana estaremos un día súper intenso también. No es frecuente todo esto, ver 32 campeonatos nacionales en un fin de semana. Tenemos conocimiento de que una vez pasó en otro país, que hubo 14 campeonatos, que es lo máximo que se tiene en cuenta. Creo que hoy y este fin de semana batimos absolutamente ese récord. Por lejos, digamos, va a quedar ese precedente de que es verdaderamente la capital del deporte alternativo. Todo esto que hacemos, lo hacemos para... Nos encanta el tema de la actividad física. Acá no hay perdedores nunca. El lema de los alternativos es o ganás o aprendés. No te queda otra. Y nos encantaría que ese lema lo aprendan mucha gente y se lo de chiquititos se lo den a los chicos y chicas. Que si no gano, aprendo. Y es muy simple. La cuestión no es crear ese existismo. Nosotros jugamos con el otro y no contra el otro. Nunca lo hacemos. Van a ver en el desarrollo las actividades. Son alternativos precisamente porque los materiales son súper alternativos, accesibles a cualquiera. Cosas que toda la mayoría de la gente tiene y no le da el uso que tiene. Con una pelota de volei hacemos ocho deportes aparte del volei. Entonces es un pequeño ejemplo que lo vamos a ir viendo a lo largo del día. Están todos y todas invitados a participar en todos los juegos. Volver a agradecer a los anfitriones, a Federico Galo y al amigo Beltramone de La Cautiva también. Porque es una apuesta muy fuerte porque por ahí dicen deporte alternativo. Es nuevo. En realidad no es nuevo. Hay juegos que tienen 3.000 años. Pero bueno, la idea va a ser hacerlo conocer y que puedan disfrutar chicos y chicas y grandes también. Porque acá no hay límite de edad. Esperemos que algún intendente se nos anime a jugar alguno de los deportes, que sean los individuales. Podemos subir alguno al kayak también. Si no hay competencias de todo tipo, desde sumo hasta juegos de tablero. Entonces podemos tener, esperemos, contar con su apoyo. Que se queden a jugar. Hay grandes referentes de la actividad deportiva acá presentes. Muchos, muy buenos. En cada uno de los deportes trajimos el número uno, seguramente. Si no está el número uno, está el número dos. Siempre tenemos todos los mejorcitos de los deportes alternativos. Así que van a conocer un mundo nuevo de actividades. Muy bonito. Y después quién sabe lo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque el techo se lo pone la misma gente que juega. La idea va a ser un fin de semana de puro juego, pura amistad, puro compañerismo. Conocernos de todos lados. Hay muchísimas localidades presentes. Es un orgullo para mí, para Verónica también, de Cadal. Para mis compañeros inseparables, Miriam Burga, Pantaleón Riquelme, Dani Castillo también, que está por ahí. Amanda, que está también por ahí. Que esto hubiera sido imposible hacerlo del Seba o del Ochanto. Imposible hacerlo sin la gente de Cadal, que venimos bregando hace 20 años con todo esto del deporte alternativo. Que hemos pasado muchos momentos donde la gente te dice, deporte alternativo, ¿y qué es? No es tan fácil explicar, como decíamos. Pero viendo dos o tres deportes uno entiende el espíritu de lo que hacemos, ¿no? Esto lo hacemos de corazón de hace muchísimos años, ¿no? Bueno, Rodolfo también anda por ahí. Tenemos mucha gente que ha trabajado durísimo para esto. Y esperemos que lo pueda disfrutar todos, chicos y chicas, ¿no? Así que yo, súper contento por esto. Y los invito a que se queden acá en Jack Polo y en la cautiva vean lo que se viene. Muchas gracias a todos y a todos. Muchas gracias.